La explosión en un taller clandestino de pirotecnia ubicado en un domicilio del barrio Oxtoc, en Tultepec, dejó saldo de un hombre y una mujer muertos. Fuentes locales informaron que el estallido destruyó el cuarto. Ciudad de México asesinan a un exalcalde cuando se encontraba frente a un hospital particular Francisco Pizeno Camacho, exalcalde del PR de Penjamillo, Michoacán. Fue asesinado ante ayer de un disparo en la cabeza en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, vinculada a proceso Ana N., la conductora del tráiler relacionado en el choque del pasado miércoles en la carretera México-Toluca fue vinculada a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas por hechos de tránsito. Los peritajes señalaron que la mujer iba a 166 kilómetros por hora. Servicio restablecido El suministro de agua en Ciudad de México informó que ya estaban en un 90% del restablecimiento del servicio, el cual se normalizó hoy por la madrugada. Guerrero toman una caseta. Algunos alumnos de la Normal de Ayotzinapa tomaron ayer la caseta de palo blanco de la Autopista del Sol para recolectar dinero que emplearán para sus movilizaciones. El grupo estaba acompañados por el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz Sandoval. Aguascalientes desalojan a ambientalistas. Granaderos desalojaron a vecinos y ambientalistas que mantenían un plantón en la avenida Aguascalientes, en la colonia Colina del Río, quienes se manifestaban en contra de la construcción de un paso a desnivel en la zona. Hubo 20 detenidos. Sinaloa avioneta se desploma cerca de la comunidad Igualamo, una avioneta Cessna, color blanco y franjas azules, se desplomó con tres pasajeros a bordo, entre ellos un menor, a escasos minutos de emprender maniobras de aterrizaje en el aeropuerto de Mazatlán. Se informó que los ocupantes no presentaron lesiones graves, el Universal y el Sur de Acapulco. Gracias por ver el video.